El ASI es la sigla que resume el abuso sexual infantil, que es un tipo de abuso que sucede en la amplísima mayoría de los casos en el marco intrafamiliar y también es uno de los abusos que menos llega a la justicia y que cuando llega menos veces obtiene justicia. Uno de esos casos es el caso de Luna, que llega finalmente a la justicia a juicio oral después de 11 años y estamos con, llama Corín, que es la mamá de Luna. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contanos, ¿cómo es el caso de Luna? Bueno, es uno de los, como decías, de los tantísimos casos de abuso que ocurren, que pueden llegar a ser detectados porque no siempre se logra detectar, porque no siempre se puede decir o contar y al haber sido detectado por mí consulto con una terapeuta que encuentra indicadores de abuso sexual que indicaban que podía ser su progenitor, o sea, quien entendíamos su papá con quien pasaba los fines de semana y realizó entonces la denuncia penal, esto cuando Luna tenía nueve años y como dijiste al principio, esto fue hace 11 años, o sea que llevamos 11 años de proceso judicial, tanto ella como yo y él contando con 11 años de impunidad que esperemos se acaben en este próximo juicio oral. ¿Qué pasó durante estos 11 años con la justicia? ¿Cómo las trató? Bueno, si hablamos de 11 años, ya hay una respuesta en relación a cómo nos trató mal, porque nos condicionó la vida, o sea, lo que debería haber sido una intervención que tiene que ver con la posibilidad de investigar, obviamente la posibilidad de que haya un delito penal, como es el abuso sexual, cuidando a quienes fueron víctimas de esa situación y condenando, lo que ocurrió fue que hubo un descreimiento absoluto sobre mí como mamá protectora, siendo mujer, no casualmente, y una posición de Luna, como de tantos niños y niñas, de invisibilidad, decimos, como una lógica muy adultocéntrica, donde las niñas que deberían ser sujetos de derecho ya no lo son. Entonces, lo que una niña o un niño tengan para decir no cuenta, y lo que las mujeres tenemos para decir en realidad es condenable. Entonces, en esa lógica violenta es que las pericias siempre apuntaron a nosotras, siempre desde una mirada de descreimiento y de maltrato, y entonces en esas instancias de intervención por parte del aparato judicial, nosotras solo nos quedó la posibilidad de defendernos en un sentido concreto, en un sentido concreto, de defendernos de que ella no tenga de nuevo vínculo con su abusador, de defendernos del maltrato, de tener que pelear para que ella sea oída en un espacio cuidado, como es la cámara GESEL, bueno, cosa que no conseguimos. No consiguieron. No lo conseguimos. En 11 años, ella... En 9 al principio, digo, yo insisto, denuncié cuando Luna tenía 9, y estando por cumplir los 18 años, o sea, 9 años después, seguía sin haber sido oída. Hicimos mucho hincapié en la pelea antes de que ella cumpla los 18, para que tenga ese dispositivo que era su derecho. La cámara GESEL es entonces el dispositivo judicial en el que las infancias prestan testimonio. Claro, porque es una instancia de protección para niñas que están judicializados, digamos, que son entrevistados por una profesional, psicóloga, y no por un fiscal, y aparte queda video grabado, lo cual es un material que después a la instancia de juicio oral se cuenta como declaración para que la persona no tenga que volver a hacerlo. Entonces, es una instancia de cuidado. Esta historia que estás narrando de invisibilización, de descreimiento, no es anecdótica ni extraña, ¿no? Es algo que ocurre bastante, o se escucha bastante, en casos de abuso infantil, de mamás protectoras, donde la justicia es señalada, bueno, históricamente señalada como el poder más conservador, más machista, más clasista, más xenófobo de los poderes del Estado. Ustedes lo vivieron en carne propia, se verificó. Sí, totalmente, y lamentablemente lo vivimos nosotras, y en este camino nos encontramos con otras que estaban atravesando exactamente esa misma situación de maltrato hacia las mamás protectoras, y de descreimiento hacia las niñas, que no tiene solo que ver con la falta de acción, sino con la acción política del maltrato que garantiza la impunidad de los abusadores, para que otras personas no denuncien. O sea, tiene un... es aleccionante. Si una persona me está escuchando y dice, bueno, denuncio el abuso, y me van a maltratar, y van a maltratar a mi hija, y el juicio con suerte llega 11 años después, lo más probable es que no esté alentando a otra persona que denuncie. Y esto es, creo, el impacto social que tiene esta estructura del aparato judicial. Mientras transcurrieron estos 11 años, Luna y el denunciado tuvieron algún tipo de vínculo, la justicia la obligó a tenerlo, ¿cuál fue la situación? La justicia intentó que vuelva a tenerlo, Luna se negó de forma contundente, yo acompañé ese pedido de ella de no tener contacto con quien señalaba como su abusador, pero para poder defenderla de esa imposición, la verdad es que la única forma que encontré fue organizarme y pedir ayuda. ¿Cómo te organizaste? Y en... Yendo a golpear puertas de organismos de derechos humanos, o sea que entiendo que el abuso sexual es una forma de violencia que es tortuosa y que impacta sobre los derechos humanos de una persona, entonces organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, y fue de esa manera que logramos, en ese momento fue un petitorio, amicus de organizaciones que logramos revertir ese planteo de revinculación. Ahora, pero para cada instancia que tuvimos que atravesar en el proceso jurídico, la respuesta para que nosotras pudiéramos seguir en carrera fue organizadas. Entiendo, en esta organización, que vos sos trabajadora del Estado, recientemente se reunieron con el Departamento de Diversidad y Género de ATE, que es el sindicato que te representa, y junto con otro montón de organizaciones conformaron una campaña de Justicia por Luna. ¿Es así como es? Es así, sí. La verdad es que eso en principio me resulta como decir el agradecimiento, como poder nosotras contar con ese grado de apoyo, es llegar al juicio como con otra disposición. Sí, fuimos parte de esa reunión, muchas organizaciones de izquierda, peronistas, del frente, o sea, de sindicales, de derechos humanos, o sea, hubo una diversidad enorme, con la claridad de que van a acompañar el juicio en pos de exigir la justicia para Luna, pero entendiendo que la situación de Luna y la causa de Luna impacta, como decía antes, en tantas otras. Así como la justicia alecciona negativamente para desalentar las denuncias, yo creo que nosotras con la organización y el acompañamiento, lo que estamos haciendo es impactar justamente de otra forma, que juntas sí se puede, que organizadas sí logramos, aparte de pelear justicia, tener una vida, pensar en la reparación, y eso se construye colectivamente y creo que eso es también lo que vamos a marcar en este juicio. Es necesario organizarse porque del otro lado también se están organizando, ¿no? Entiendo que la abogada defensora del abusador de Luna es un personaje, yo le dije particular, pero no sé si es particular la palabra. Lamentablemente no es particular, porque negacionistas de la dictadura y de la pedofilia ojalá fueran personajes particulares, pero lamentablemente son más que eso. ¿Quién es esta abogada? Se llama Patricia Anzuategui, es abogada de una asociación civil que se llama Mujeres Sanas, en referencia a lo contrario a lo que somos las insanas que reclamamos y que nos organizamos desde el feminismo, y aparte patrocina varones acusados por abuso sexual, o sea que es un posicionamiento ideológico y político creerle o decir creerles, por suponer que les cree que no son abusadores, sino tengo que pensar que ella se ofrece como abogada de abusadores. Y tienen una actividad política activa con asociaciones, en su momento fue Apadegi, Hombres del Obelisco, ahora Infancias Compartidas, así que sí están organizados y organizadas, con un posicionamiento claro que es garantizar la impunidad de quienes son denunciados por abuso, atacándonos a nosotras que somos las insanas y las hienas. Entonces escribió un libro que se llama Hienas y presentó un proyecto, que esto es lo que me parece más destacable y preocupante, en la legislatura porteña, de la mano de una legisladora de mi ley, presentó un proyecto de ley que propone que quienes denunciamos en teoría falsamente seamos condenadas penalmente. O sea, si faltaba algo para temer, denunciar, es que finalmente las que seamos condenadas seamos nosotras. Así que ese grado de aberración está del otro lado y creo que eso es una muestra más de la disputa política que va a tener este juicio que nos excede a Luna y a mí. ¿Cómo está Luna con todo esto? Bien. Bueno, está obviamente ansiosa, como estamos todas en la familia, las amigas, quienes nos acompañan, pero entera, decidida, desde los 18 años le tocó tomar la decisión de ser querellante porque yo fui su mamá denunciante hasta que ella cumplió los 18 años. A partir de ese momento le tocó a ella tomar la decisión de ser querellante y así lo hizo. Así que está muy firme. Bueno, en principio, ¿qué le podemos pedir a la audiencia, a quien esté viendo esto, para acompañar esta campaña de Justicia por Luna? Y además, una pregunta más antes de eso, ¿qué instancia reparadora puede ofrecerle la justicia a lo que le pasó por Luna? En lo personal, no lo sé. Después, si conseguimos condena, nos juntamos, lo charlamos un tiempo después y te cuento cómo lo transitamos porque el después no lo conozco. Sí, creo que lo reparatorio va a ser sin duda que a esa condena llegamos juntas, que no hay forma de haber llegado a este juicio si no hubiera sido una pelea colectiva y creo que eso ya es reparatorio. Pero yo ya no me acuerdo cómo era mi vida antes de esta causa. Así que creo que hay algo de lo que sí creo que va a pasar es mucho alivio. O sea, como poder descansar de esta batalla cotidiana que fue sostener la causa en pie, porque si se cayera con su impunidad. Así que creo que por lo menos va a venir descanso. Y después la lucha por otras y por otras. ¿Cómo podemos participar, entonces te decía, de la campaña de Justicia por Luna? Bueno, en principio, por supuesto en redes, hay una cuenta de Justicia para Luna en Instagram que vamos subiendo solidaridad y acompañamiento de diferentes personas y organizaciones. Así que todo lo que sea compartir ya es una forma. Y la otra, hacerse presente en los días de audiencias que están en el... Pero termina el 31 de agosto. Son los martes y jueves de agosto en la Valle 1171. Vamos a generar en la calle actividades, jornadas de reflexión, presentación de libros. No va a ser permanecer solamente en la calle, sino que lo que armamos justamente en esa mesa fue que esa instancia sea también de lucha y de aprendizaje. Así que vamos a ir comunicando las grillas de actividades. Yama, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y mucha fuerza y suerte en el juicio. Muchas gracias. 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 Gracias.